Pues por aquí amigos buscando a Don Félix Pasa Pirulo Bueno pues aquí andamos Venimos a ver a Don Félix Aquí vea Por aquí anda cortando una varita Para hacer un subulado en la casa Un tapesco verdad Hoy Don Félix ¿Cómo ha estado? Por parte del canal vea ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien pues le agradezco Yo creo que solo una enfermedad Estuvo con mi mamá Y después Me he quedado otra vez Esperando la otra ¿Cómo he volado? Pero ahorita ¿Para qué quiere las varas? Para ganar sus pesos ¿Para ganar sus pesos ahí? Está bueno Porque ustedes saben que Porque usted no puede trabajar de otro modo Así despacito Sí que no puede trabajar así Ya no puede estar pesado Sin razón Por eso yo vengo ¿Le encargan a sus varas ahí? ¿Usted le da unas suculetas ahí? No, sí Como acá en las redes No congúm 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 Pero cuando se sufoca mucho Cuando se sufoca mucho no puede Pues lo venimos a buscar hasta el trabajo ¿Verdad? Sí Yo agradezco tanto que no pueden imaginar Porque Ahí volteé a ver Pero ustedes son los que me están ayudando Porque ahí hay familias Yo no tengo Sí Pues mire este Venimos va Este aquí Este Traemos una bendición va Sí Una bendición va Aparte del canal Vaya La bendición se la manda un hijo de Checho Landaverde va Ajá Un hijo de Checho Un hijo de Checho Landaverde va Él se la manda un Le manda un dinerito ahí va Para que se ayude un poco ahí va Sí Vaya ¿Y qué tiene que decirle usted a él ahí? Yo tengo que decirle que Dios se los paga por la buena bondad que tienen va Sí Porque si no fueran ellos yo aquel día no me hubiera curado Sí Estaba bastante grave ¿Verdad? Estaba bastante grave Sí Pero vieron como la suerte así es va a ir pasándole como una de Dios de duda Él estaba guardando el piso para Para una lámina Una media bocena de lámina Mire viejo le dije yo Al igual que esté guardando ese piso Mejor utilícelo en esta enfermedad que tiene Estaba bastante enfermo ¿Verdad? No pues si él se lo puso que iba solo para abajo y 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 donde lo vivía en pechito que ya los pantalones ya no le quedaban Se le caían Se le caían pues dos dobleces las hacía la cintura Sí Y él para abajo y para abajo y para abajo no perdía No pues lo primero era la salud ¿Verdad? Esos centavitos que los muchachos le han mandado gracias a Dios le dije Gástelos y si le sobra se vuelve a hacer otro chequeo le dije yo Sí Pero gracias a Dios solo con dos tubos con dos chequeos Él quedó ya un poco aliviado ¿Verdad? Sí que tiene que ir a hacerse otro chequeo a ver como tiene la azúcar Sí La tiene anivelada o la tiene para arriba o para abajo Sí Porque a veces le agarra un tubo ladito por ahí algo terrible Ah sí Pues aquí estamos en medio de la barrera De la barrera Barrera de Don Mauricio Gutiérrez Sí Donde Don Félix pues anda laburando todavía a su edad Don Félix como dice la lencha anda tumbando la lata Anda tumbando la lata en la barrera Hacemos entrega de la bendición que le manda el hijo de Don Checho El hijo de Don Checho ¿Verdad Cabal? Exacto Entonces tiene la manita por ahí 5 miren 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 75 75 80 85 90 95 Y 100 Esa es la bendición que le llega de parte del hijo ¿Verdad? Yo le dejo tanto No se esperaba esto No llores, no llores Se siente emocionado Se siente emocionado Se siente emocionado Con la ayuda que le daba Yo sé que él se siente emocionado Pero por el azúcar que tiene no se puede emocionar Gracias para el que le hizo esa obra en elba Y él se siente emocionado y sigue llorando pero Es mejor que haga el intento de no porque se va a poner peor Entonces se le sube el azúcar Pero bien primero Pero bien dice gracias dice el hombre de aquí Yo le doy gracias a ellos Ahí tiene su dinerito ya Le doy gracias a ellos y a Dios también Porque el privilegio que ellos tienen para mí Porque ellos poco más o menos me conocieron cuando estaba pequeño Cuando estaba joven Sí, estaba joven yo también Estaba Zipotón Sí Entonces me conocieron ellos y todos los grandes verdes Andel Luis, Miguel, Manuel, todos ellos Yo los conocí también cuando se estaba en Gullito Sí Pero gracias a Dios y que ya están allá Pues Dios los está bendiciendo Me están bendiciendo ellos a mí Dios de los padres pues la buena bondad que tienen Sí Allá Dios los va a premiar cuando el día que los llame juicio Usted no se esperaba esto, ¿verdad? No, nada Yo no estaba esperando ¿Se quedaba sorprendido? Sí Porque yo como les digo yo por no estar en la casa peleando con los niños Yo los peleando Bueno pues el hijo de él está en Nicaragua Él desde Nicaragua le está mandando el dinero a usted Sí Prácticamente desde allá Por él les digo que Dios los bendiga Gracias dice Elba por todo y lo que han hecho por él Y siendo emocionado por la ayuda que le han hecho Y aquí están los agradecimientos que ha dado don Félix Para el hijo de Chechito Para el hijo de Chechito Que se llama Jackson Bueno y no nos puede mostrar el trabajo que estaba haciendo aquí para que el Pirulo nos haga la demostración Pues sí para que vean nuestros amigos, ¿verdad? Es un trabajo serio Bastante se han corrido Bastante se corren Dejan burra Porque les pagan por rollito, ¿verdad? ¿Y si pagan por rollo? Por rollo Pero eso tiene que ver Y este Pásate Esto lo Dele para allá Dele Pues aquí están todas las que ha cortado Ya ¿Sí? ¿Sí? Estas son las que ha cortado solo el día de ahora ¿De medio día abajo? De medio día abajo Solo de medio día abajo ha cortado todo esto ¿Ya tendrá el rollo ahí? ¿El de 50? Ah, sí Sí, ya sale Pues miren No es fácil Hacer un rollo de esto Para ganar un dólar Sí Mira la vida de un pueblo Pero Usted sabe que todos los salvadoreños somos nosotros Trabajadores Sí De capacidad Sí Aquel capricho de no morirse de hambre, ¿verdad? Sí Pues de medio día abajo habrá ganado un dólar o unos dos dólares Ay, como no le he picado no se sabe No se sabe, ¿verdad? Pero un aproximado Ya salen como de dos Como dos dólares Dos dólares Sí Pero ya sale para el pan, ¿va? Ya Sale para el pan y para el chano su vacío Y para el café, ¿verdad? Sí Bueno, y Porque lo vienen a gustar hasta el trabajo Sí Y gracias a Dios que estaba cerca Sí Sí, bueno, y usted agradecimientos aquí Bueno Usted es la esposa de don Félix, ¿verdad? Sí Yo les agradezco Por todito, todito Lo que han hecho para nosotros Sí Porque hasta yo logro de lo que a él le dan Sí Y bueno, y yo le doy gracias a nuestro padre Que por ellos y aquel que está ahí arriba Está él recuperadito Sí Con los centavitos que le mandaron Él se compuso Así que Pues Porque como es el azúcar En cuanto está nivelada Está para abajo O está para arriba Sí Pero Gracias a Dios Bueno Se va a componer Lleva un par de meses Sí Porque si no Si él no llega a tener un susto Ninguna alegría Él, el azúcar Está nivelado Él pasa normal, ¿verdad? Sí Bueno Pero si choca que le vengan a decir Que el hijo se lo han matado O que se ha muerto Tiene para caer con porrazo Y ahí tenía la cuchumbita de agua Y a qué estatura Cortan las varas Para hacer los rollitos Tiene para caer con los rollitos ¿Tiene para caer con los rollitos? Sí Sí Sí